El significado oscuro del bebé demonio de la pasión de Cristo Si viste la película La pasión de Cristo, probablemente recuerdas uno de los momentos más impactantes de la película, una escena que generó miles de dudas y comentarios de personas perturbadas al ver la escalofriante aparición de la misteriosa mujer de negro, cargando a un bebé con aspecto demoníaco. En realidad, esta escena tiene un significado muy inquietante, incluso más que en la misma película. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que escuches la verdad. Dirigida por Mel Gibson, La pasión de Cristo es una película que proyecta la muerte y la resurrección de Jesucristo, una historia bíblica que fue llevada a la gran pantalla mostrando escenas demasiado explícitas que provocaron la indignación de muchas personas. La película tiene imágenes realmente fuertes y perturbadoras, que muestran de manera brutal el calvario que vivió el Hijo de Dios. Sin embargo, esto no fue lo más espantoso de la cinta, sino lo que sucede al final de ella. Cuando los soldados flagelan a Jesús de manera vigorosa, vemos la extraña aparición de una mujer que lleva en brazos a un bebé con un rostro terrorífico, parecido al de un anciano. Luego, este dibuja una macabra sonrisa mientras observa los terribles actos. Desde su estreno en el 2004, se han desarrollado una serie de teorías oscuras respecto a esta angustiosa escena, y aunque muchas no sean similares, todas ellas coinciden en una sola cosa, que el diablo está presente. Una de las teorías más conocidas dice que la tenebrosa mujer es la figura paterna del mismísimo Satanás, el bebé, quien se está burlando de Jesús, restregándole cómo su padre lo protege, mientras que a él, su padre lo deja soportando todo ese dolor. Se ríe cínicamente de su sufrimiento, de su derrota y de su terrible final. El cine es arte, y cada quien interpreta el mensaje a su manera. Pero en una entrevista con Mel Gibson, dio a conocer el verdadero significado que él le dio a la escena por su religión católica. Él explicó que la mujer es Lucifer, por eso luce con una apariencia andrógina, ya que no podemos olvidar que antes fue un ángel, los ángeles no tienen género. Por otro lado, el bebé que lleva cargando es su hijo, es decir, el anticristo. Satanás llegó a mostrarse como una madre cargando a su hijo para mofarse de Cristo, haciendo una macabra parodia de la Virgen y el Hijo. Sin embargo, otra de las cosas es que le quiso hacer creer a Jesús, que él sí cuidaba de sus hijos, mientras que su padre Dios lo trajo al mundo a sufrir. En realidad, es una tentación directa para que Jesucristo se revelara en contra de Dios y vaya en contra de su plan. De esta manera, Satanás podría reinar, dejándonos sin salvación a la hora de nuestro fin. La mirada penetrante del diablo refleja una tremenda ira y una absoluta repulsión cuando mira a Jesús, dándonos a entender así su evidente rivalidad en contra de Cristo. Sin duda, fue una excelente participación por parte de la actriz italiana Rosalinda Celentano, quien dio vida a este maligno personaje. De la misma forma, un magnífico trabajo por parte de David Marotta, quien interpretó al bebé de nuestras pesadillas, cuando el actor italiano tenía 41 años. Y obviamente no podemos olvidar la admirable actuación de Jim Caviezel, quien interpretó el rol más difícil, a Jesucristo. Personaje que nos enseña el amor infinito de Dios, un amor mucho más puro, que ningún ser humano podría ser capaz de igualar. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo con tus amigos y darle a la campana para que recibas la notificación y seas el primero en ver los videos del Portal del Miedo.